Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, como siempre recuerdo que os dejo mis redes sociales en la descripción por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad. Bien, hoy vamos a hablar del airdrop de Kinza, que es un proyecto financiado por Binance Lab y es solo para aportar liquidez y poco más, ¿vale? por los referidos. Así que os lo enseño un momento. Y nada, pues ya estamos aquí y fijaros, esos son los puntos que he ganado yo hasta ahora. O sea, puedes ganar, hay un leaderboard, vas ganando puntos. Aquí dice que tengo un referido que ha puesto en 9 dólares. Yo puse unos 20 dólares, ¿vale? Aquí hay gente que ingresa bastante, pero bueno, no todo el mundo podemos poner lo que queramos. Ahora mismo dice que no tengo nada, pero dice que puedo hacer un supply. Dice, me lee en la billetera que tengo 43 dólares. Pues bueno, voy a hacer un supply, por ejemplo, de 0.5 o así, 0.6. ¿Vale? Y nada, hacemos el supply, lo vamos poniendo, lo vamos sacando. Eso ya cada uno entra dentro de su... Del riesgo que quiera tomar. ¿Vale? Pues una vez realizado el supply, podemos ir a ver nuestro... Nuestro dashboard, ¿ves? Ya dice que tengo 20 dólares. Dice, pues puedo poner más referido, por fin. Entramos aquí donde hay drop. ¿Vale? Me dice, pues bueno, referido. Bueno, en fin, podemos hacer todo esto de momento. Y bueno, pues ir ganando esos puntos para ver si podemos posicionarnos. Y yo estaré avisándoos de cualquier cosita que sea importante para cobrar o para cualquier cosa. ¿Vale, chicos? Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. No os matéis mucho entrenando. Ya, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.